¿Cómo están? Ay, ¿saben lo que me pasó? Recién les cuento Gracias por estar acá En el canal de María María En el YouTube Chicas Algo que no hay que hacer Yo puse a poner agua en el termo Porque me iba a hacer un mate, ¿viste? Y cuando voy a hacer esto Así Me cae El chorro de agua En toda la mano Mirá, me quemé toda la mano Así que fui corriendo Y me traje pasta dental Y me estoy colocando Y te suaviza un montón Esta es una sugerencia Me quemé Bueno, sabía como alivia Alivia un montón Pero me quemé Yo me iba a pintar las uñas Y les iba a mostrar a ustedes Cómo limpiar las uñas Y cómo hacerlo Pero bueno Y también Íbamos a hablar de los aromas Y de poner algún aroma También en la casa Y sacar el aroma Del alcohol Y el aroma A lavandina Y todo lo demás Que está un poco cansada Y echas algún aroma rico Que tengas Los aromas También te traen bienestar Entonces justo me vino bien Porque digo Me voy a tomar cinco minutos Y me tomo un mate Me vengo a quemar Me vengo a quemar La mano Por la pinta Que me pintó Boba Mirá Cómo me quemé la mano Entonces No puedo Pintarme las uñas ahora Porque me quemé la mano No puedo Sí estaba por decirte Que me estoy comiendo Para no engordar Unos cereales Riquísimos Y estos cereales Que te los recomiendo a vos Que son Mirá Cereales free Yo quiero que veas esto Acá Cero grasa Cero Cero Uy recién mi hija Me hizo un panqueque De dulce de leche Pero yo me estoy comiendo El cereal Me comí dos Pero bueno Así que vamos a hablar De 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 la nostalgia Y va a hablar De la que nos pintábamos Las uñas Y de acompañarnos Con un mate rico Un mate Bueno Calentito Porque está fresco hoy Y Hablar De Cuando vos Extrañas A un ser querido Porque con esta cuarentena No podés salir Vos sabés que yo quise sacar Un permiso Por internet Y no pude Pero vamos a ver Si esta semana Si se puede lograr hacer algo Como para poder Este Ir a A visitar a mi mamá Que extraño horrores Porque yo con mi mamá Yo tengo otras hermanas Tengo hijos Pero con mi mamá Tengo una cosa Que somos las dos iguales Las dos nos encanta salir Divertirnos Nos reímos Somos las dos pavas Nos reímos por boludeces Nos reímos por cualquier cosa ¿Qué te pusiste hoy? Nos miramos Porque capaz que nos pusimos Algo parecido ¿Entendés? Salimos juntas Nos vamos a pasear O nos vamos a tomar algo Y no nos decimos Que te pusiste en verano Por ejemplo Las dos estamos Con pantalón blanco Con remera negra ¿No te pasa? Y la vez pasada Cuando salimos La última vez Hace dos meses Más o menos Íbamos también A ir a un cumpleaños Pantalón negro Con una camisola Así Porque mi mamá Es re jovial Y entonces Y yo Para disimular la pancita Porque vengo comiendo Un poquito Un poquito Mucho Vengo comiendo Espero que no se note Dentro de un tiempito Porque yo después Me pongo activa Como hace mucha gimnasia Mucha gimnasia Muchos videos ¿Viste? Que tenemos para hacer Y vamos a bajar Y paramos de comer tanto Y me como Una de estos cereales Que ya te repito Acá dice Cero grasa querida A esta hora Donde yo En los diferentes días Me estoy comiendo Una tostada con miel Un pedazo de torta Un bizcocho con manteca Una banana con dulce De leche Porque está sola Porque no puede salir Porque dejaste de hacer Un montón de cosas Las actividades Que vos hacías antes Viste Lo mío Que es el marketing La radio Visitar gente No lo podés hacer Entonces tengo que Desde casa Ver qué puedo hacer Y como no estoy haciendo nada Hablo con vos Y tomo mate Y como un poquito más De lo normal Un poquito más Pero sí Debo tener unos kilitos Así que mirá Como me quedó la mano Que me quemé Recién Esto fue hace un ratito Nada más que estaba Por hacer el micro Para contarles a ustedes Cómo pintarnos las uñas Y porque No te pasa Que mientras vos Te arreglas un poco Las uñas También Tenés que estar Arregladita Viste Si estás en pareja Tenés que estar Arregladita Si estás sola También Yo estoy Sola Entonces me tengo Que arreglar Arreglarme las uñas Para decir Ay qué bien que te quedan Qué linda que te quedan Y de esta manera También vos Las cuidas A las uñas ¿Por qué? Porque de esta manera Te dan un poquito De brillo Y vos te sentís También un poco Mejor Porque esta cuarentena Que no nos agarre Liejazo Chicas Que no nos agarre La locura De Viste Hoy que estoy grande Entonces trata de evitar Todo eso Y ponerte bien Y arreglarte Yo por ejemplo Cuando Ya te digo Cuando me quise ir a comprar Hoy las cremas Para arreglarme un poco Que te bañás Un buen consejo Para la ducha Si tenés aceite de coco Después de la ducha Aplicate Hacete buenos masajes Es muy bueno Bueno Me puse una base Muy suavecita Y ahora después Me voy a poner un brillito Y voy a seguir tomando mate Como para esta tarde Que se viene la tormenta Acá en Argentina Se viene la gran lluvia Pero bueno Bien Esperando que se me pase la buba Y después voy a hacer otro videito Si te gusta esta conexión Y te gustan nuestras charlas Mi charla Particular María Suscribite Al canal de Youtube De María María Ahí me podés buscar Están todos Los míos Siempre hay cosas lindas Y cosas agradables Y cosas que no me gustan Y no me gustan Pero lo importante Es compartirlas con vos Un me gusta Regalame un like Y suscribite A mi canal de Youtube Si Activa la campanita Para que de esa manera Este Puedas saber Cuando tengo Cuando tenés otro video nuevo Ves Hice esto Hice esto Y salió el chorro por allá Y me quemó toda la mano Mujer grande Che Pero Que tenés que ser Pasan estas cosas Que no les pasó Pero bueno Algo nuevo aprendí Y me acordé Que para las quemaduras Si te pasan Estos son Accidentes domésticos Frecuentes Hay que tener mucho cuidado Más ahora Y más el hombre Que no está tanto en la cocina Y que tenés que tener cuidado Y le pones rápido Si no tenés ninguna pomada La crema dental Que te suavice Y te refresca Y la verdad que me calmó Me calmó un montón Besito grande Que tengan buena vida A pasarla bien Que es lo importante Porque el espíritu También tiene que estar alegre Para que sigamos aguantando Esta cuarentena Chau Hasta luego